En este vídeo veremos qué son las ligaduras externas y cuáles son sus efectos sobre nuestras estructuras. Una ligadura externa es aquella parte de la estructura o un objeto externo que impide el movimiento de una de las secciones o de toda la estructura, ya sea bien total o parcialmente. Una estructura tridimensional o una sección tridimensional de una estructura que no esté sometida a ninguna ligadura externa puede moverse de una manera similar a la que lo hacen los objetos en estado de ingravidez, cosa que hemos visto alguna vez en los documentales de la televisión. Una estructura que no esté sometida a ninguna ligadura tiene 6 grados de libertad o dicho con otras palabras 6 posibilidades de movimiento que incluyen 3 desplazamientos y 3 giros. En este vídeo veremos cuáles son estos 3 desplazamientos y estos 3 giros posibles. Un desplazamiento posible es derecha a izquierda que sería un movimiento a lo largo del eje X, arriba y abajo un movimiento a lo largo del eje Y o bien delante y detrás que sería el desplazamiento a lo largo del eje Z. Asimismo, podríamos girar a lo largo del eje X, que es un movimiento de este tipo, podría ser un giro a lo largo del eje Y, que sería un giro así, o bien un giro a lo largo del eje Z, que sería un movimiento de este estilo a lo largo de este eje. Cada grado de libertad que suprimimos, introducimos una fuerza o un momento. Estas fuerzas o momentos que introducimos serían lo que llamamos reacciones. Inicialmente, el valor de las reacciones es una incógnita, una incógnita que debemos resolver posteriormente, si queremos estudiar la estructura completamente. Si lo que impedimos es un desplazamiento, por ejemplo, a lo largo del eje X, eso implicaría que conectamos una fuerza, una reacción en forma de fuerza, situado a lo largo del mismo eje que estamos restringiendo. Si estamos restringiendo el desplazamiento a lo largo del eje X, la fuerza, la reacción que deberíamos introducir, está dirigida o está contenido en el mismo eje. Podemos impedir, en cambio, un giro, un giro, por ejemplo, a lo largo del eje Z. Si impedimos un giro a lo largo del eje Z, introduciríamos una reacción en forma de momento a lo largo del mismo eje Z. Estas reacciones deben calcularse antes de resolver cualquier aspecto estructural, por tanto, es un paso que realizaremos siempre antes de comenzar a estudiar una estructura por completo. En la pantalla aparece en estos momentos un empotramiento tridimensional. Un empotramiento tridimensional, o un empotramiento que afecta a estructuras en tres dimensiones, es una ligadura externa que limita el movimiento en todos los ejes y el giro en todos los ejes. Por tanto, como limitamos el desplazamiento de los tres ejes, introduciremos reacciones en forma de fuerza a lo largo de los tres ejes. Como también impedimos el giro a lo largo de los tres ejes, también estaremos introduciendo tres reacciones adicionales en forma de momento a lo largo de cada uno de los ejes. Una rótula en tres dimensiones es una ligadura externa que impide el movimiento a lo largo de todos los ejes, sin embargo, no impide el giro a lo largo de ningún eje. Por tanto, en el caso de una rótula tridimensional, solo introduciremos tres reacciones en forma de fuerza, que son las tres reacciones que limitan el desplazamiento a lo largo de los tres ejes cartesianos. En una sección bidimensional, o una estructura bidimensional, que no esté sementada en ninguna ligadura, las posibilidades para moverse son menos. Tendríamos solo tres grados de libertad, dos posibles desplazamientos y un giro, que son los que aparecen en el vídeo a continuación. Podemos movernos derecha a izquierda, eje X, podemos movernos arriba y abajo, a lo largo del eje Y, y podemos girar en el plano XY o bien a lo largo del eje Z, que es lo mismo, en un movimiento como el que aparece en el vídeo. Las ligaduras externas que podemos tener en una estructura bidimensional solo son tres. Podemos tener un apoyo articulado móvil, lo que comúnmente llamaremos a lo largo de la asignatura como apoyo, que nos permite el desplazamiento a lo largo de un eje, no nos permite el desplazamiento a lo largo del otro eje, y si nos permite girar. Una cosa parecida a lo que sería un apoyo sería la grúa que aparece en esta figura de aquí. En realidad esta grúa nos permite el desplazamiento derecha a izquierda, no nos permite el desplazamiento vertical. En realidad esta grúa tampoco permitiría el giro, al menos de manera cómoda, a lo largo del eje Z, pero bueno, en un apoyo sí que podríamos hacer este giro. Un apoyo articulado fijo es una ligadura externa que no nos permite el movimiento a lo largo de ninguno de los dos ejes XY, pero sí nos permite girar a lo largo del eje Z. Comúnmente este tipo de apoyo lo llamaremos articulación a lo largo de la estructura. Un ejemplo sería esta articulación, esta rótula que encontramos en la figura, que nos permite girar, pero no nos permite desplazar hacia ningún lado. Por último tenemos el apoyo empotrado, o lo que comúnmente llamaremos empotramiento. Al igual que en el caso de tres dimensiones, el apoyo no deja ni moverse ni girar en ningún eje. Por tanto, un empotramiento en dos dimensiones introduciría dos reacciones, una fuerza horizontal y una fuerza vertical, que impide el desplazamiento a lo largo de estos dos ejes, y un momento que impide el giro a lo largo del eje perpendicular, el eje Z. En esta tabla encontramos un resumen de las ligaduras que podemos encontrar en estructuras bidimensionales, así como los iconos que habitualmente usaremos a lo largo de la cicla asignatura. Estos iconos son iconos comunes que utilizaremos para los apoyos. Los apoyos, recordamos, que restringen a lo largo de una dirección, tal como están dibujados estos iconos, restringiría el movimiento a lo largo del eje Y. Eso implica que introduciremos una incógnita, una reacción, que sería una fuerza vertical. El segundo tipo de ligaduras externas es lo que llamamos articulaciones. Normalmente utilizaremos estos dos iconos de aquí, y las articulaciones limitan el desplazamiento a lo largo de dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical. Por tanto, introduce dos reacciones, que son una reacción en forma de fuerza horizontal y otra en forma de fuerza en dirección vertical. Por último, la última ligadura externa son los empotramientos. Recordemos que los empotramientos restringen el movimiento a lo largo del eje X, eje Y y el giro en el eje Z o en el plano XI. Por tanto, introducimos tres incógnitas, tres reacciones, que son las fuerzas a lo largo de los ejes horizontal y vertical y el movimiento a lo largo del eje Z. Para acabar, cabe mencionar que entre las ligaduras externas y la estructura que estudiamos hay unas fuerzas que cumplen la tercera ley de Newton. Habitualmente, nosotros dibujaremos las reacciones de esta manera. Por ejemplo, aquí tenemos una fuerza uniforme distribuida sobre una viga vía articulada. En la articulación de la izquierda solo tenemos una fuerza vertical, una reacción vertical, que vale la fuerza total, el peso total de la viga, P por L dividido por 2, la mitad de la fuerza. Y en este apoyo también tenemos una fuerza vertical que vale mitad del peso de la viga, P por L dividido por 2. Normalmente dibujaremos estas flechas, estas reacciones, aquí, y parece que están actuando sobre los apoyos. Sin embargo, lo que realmente queremos decir es lo que aparece aquí arriba, que estas fuerzas realmente están aplicadas sobre nuestra estructura, es decir, sobre la viga. Ahora bien, si los apoyos están introduciendo unas fuerzas verticales sobre la viga, esto significa que la viga, a su vez, hace unas fuerzas verticales también, mismo módulo, pero hacia abajo sobre los apoyos. Obviamente, cuando diseñamos una estructura de manera integral, nos tenemos que asegurar que los apoyos, estas ligaduras externas, van a aguantar las fuerzas que hacen las estructuras sobre los apoyos, las articulaciones. Pero lo que vamos a estudiar a lo largo de las asignaturas habitualmente es estas reacciones. Por tanto, nos vamos a focalizar siempre en las estructuras y no en los apoyos o las ligaduras externas.